Hola amigos, mi nombre es Jocelyn Chukimia Terrazas, soy estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Facultad de Auditoría Financiera de la Carrera de Contaboría Pública. Hoy les voy a hablar sobre un libro bastante interesante y muy bonito que se titula Enamórate de Ti, de Walter Rizzo. Pero antes de empezar a hablar sobre el libro, conozcamos un poquito más sobre el autor. Walter Rizzo nació en Italia en el año 1951, es psicólogo especialista en terapia cognitiva y magíster en bioética. Desde hace aproximadamente unos 28 años trabaja como terapeuta y actualmente es profesor de terapia cognitiva en diferentes facultades de psicología en Latinoamérica y en España. Comencemos por el principio. Desde pequeños siempre nos enseñaron conductas sobre cuidado personal respecto al físico, como lavarnos los dientes, bañarnos, comer, aprender a vestirnos. Pero se han preguntado qué hay del cuidado psicológico, de la higiene mental. Le prestamos la suficiente atención a esos pequeños detalles que sí importan, los ponemos en práctica, resaltamos la importancia del autoamor. Son dudas que vamos a ir viendo si lo hacemos realmente o no. Si vamos a hablar sobre la autoestima, la esencia de esa autoestima se supone que es el amor propio. Amarse a uno mismo no solamente es el punto de referencia para saber cuánto se debe amar a los demás. Porque siempre nos enseñaron, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero casi nunca se ha escuchado el amarnos a nosotros mismos primero, para luego amar a los demás. La autoestima es una conducta que se aprende, no con la que se nace lamentablemente. Activar toda la autoestima disponible o amar lo esencial de uno mismo es el primer paso hacia cualquier tipo de crecimiento psicológico y mejoramiento personal. Y cuáles son las ventajas de poner esto en práctica siempre, que se vuelva algo cotidiano. Te va a generar bienestar, mejorará tu calidad de vida, permite alcanzar mayor eficacia en las tareas, mejora tus relaciones con las personas, establece un vínculo más equilibrado con los demás. Te vuelves una persona más independiente y más autónoma. Empezamos por el autoconcepto. Autoconcepto se refiere a qué piensas de ti mismo, qué crees de ti. La autoimagen, qué tanto te agradas cuando te miras al espejo. ¿Te gustas? ¿No te gustas? ¿Miras defectos en ti o crees que eres realmente perfecto como eres? El autorrefuerzo, qué tanto te premias cuando haces algo bien. Cuando algo te sale bien. Y si te das el gusto. Y por último tenemos la autoeficacia. ¿Qué tanta confianza tienes en ti mismo? Así que estos cuatro pilares son muy pero muy importantes. Autoconcepto, autoimagen, autorefuerzo y autoeficacia. Son componentes importantes para un yo sólido y saludable. Si vamos a hablar sobre autoconcepto, vamos a empezar a ver un buen camino hacia el autoconcepto. Vamos a empezar hablando sobre la mala autocrítica. La autocrítica porque a veces pareciera de que nosotros somos nuestros peores enemigos. Sí, porque a veces realizamos comentarios tal vez sin querer sobre algún aspecto de nuestra personalidad o hasta físicamente que no nos gusta. Y pensamos que no hace nada, son comentarios pequeños, ya va a pasar. Pero no, es muy importante y inconscientemente nos generan inseguridad. Así que tenemos que modificar, realizar una pequeña autorrotulación y cambiar el soy por el me comporté. Autoexigencia despiadada. Todos tenemos la capacidad de realizar las mismas cosas, pero hay algunas personas a las que se les hace más fácil realizarlas que a otras. Pero a las personas a las que les cuesta aprendiendo y practicando pueden llegar a realizar lo mismo. Pero de una manera un poco más conflictiva, pero lo pueden lograr. Así que no se pongan metas súper inmensas, inalcanzables y que al verlo largo y muy difícil llegar a esa frustración de que no lo pueden lograr hasta ahora y desesperarse y abandonar la carrera a mitad del camino. Sean realistas consigo mismos y pónganse pequeñas metas cortas que saben que las van a poder alcanzar y siempre autoelogiense, autopremiense cuando algo les salga bien. Ahora vamos a hablar sobre una buena autoimagen. Vamos a empezar con el peso de la comparación. Bendita comparación que siempre, la mayoría siempre ha realizado en algún momento. Comparación de hombre a hombre, comparación entre mujeres, comparación hasta entre los niños, increíblemente. No seas pesimista porque a veces, sin querer, producimos el efecto que menos esperamos. Como te pones pesimista, empiezas a hacer las cosas de mala gana o no con el mismo entusiasmo con la que lo estabas realizando al principio y pues de ende te sale todo mal al final. Y por supuesto, revisa tus metas. Asegúrate que sean cosas posibles que están adaptadas a tus capacidades físicas, mentales, personales, dependiendo de qué tipo de meta sea. Y trabaja por ello. Ponte a prueba y arriesgate. Porque como quien dice, ver para creer, hacer para saber. Y si no lo haces, siempre, toda una vida te vas a quedar con esa pequeña duda de qué hubiese sido si hubiese hecho esto. Qué hubiese sido si hubiese hecho aquello. Así que, en vez de quedarte con las ganas de haber realizado algo, hazlo. Y si te equivocas, te levantas y lo vuelves a hacer. Constantemente. Porque para conseguir algo que realmente vale la pena, tienes que luchar.